Ir creciendo en la cancha y también de cara al próximo campeonato que es Sub-25 y el posterior a ese es Sub-23. Así que serán sin lugar a dudas los representantes del futuro. Seguimos con otros temas y les contamos que 11 mujeres de Santo Domingo recibieron su certificación correspondiente al curso de pastelería y repostería, el que se impartió en forma totalmente gratuita. Esto te sirve para emprender un negocio, puede ser en tu casa, puede ser con amigas, puede ser en el mismo grupo que estuvimos y te da la herramienta porque no siempre uno sabe cocinar y aunque sepa no siempre sabe las técnicas para cocinar. Entonces acá el profesor se ha portado súper bien, nos ha tratado súper bien y nos ha enseñado todas las cosas que necesarias como para poder emprender un negocio con esto. Todas las técnicas porque yo no conocía ninguna y fue muy lindo el grupo, muy buen profesor y las compañeras excelentes. Así de felices estaban estas dos alumnas del curso de repostería y pastelería al que asistieron durante las últimas semanas completando 50 horas de clases. Estas capacitaciones les permiten mejorar sus condiciones de vida ya que el nuevo emprendimiento genera otros ingresos económicos. Fue en la sede vecinal Corina Hover del sector Rafael Monero donde se realizó la ceremonia de entrega de certificados cuya capacitación fue realizada por la Dirección de Gestión Territorial de la Municipalidad de Santo Domingo. Ayudarlas, apoyarlas, encaminar para ir canalizando las oportunidades donde ellas aprendan, se capaciten, se preparen, desarrollar ciertas habilidades, temáticas que tengan y para lograr a lo mejor un emprendimiento exitoso. Este es un claro ejemplo del camino que estamos tomando, de que unión entre la municipalidad, unión entre las distintas direcciones para poder realizar mejores y mayor contribución a la ciudadanía. Esta capacitación de pastelería y repostería fue un curso totalmente gratis y tuvo una duración de 50 horas cronológicas con clases impartidas dos veces a la semana y donde se entregaron distintos conocimientos en las temáticas de preparación de tortas básicas, bizcochuelos, dulcería básica como delicias empolvados y decoración entre algunos aspectos desarrollados. Es espectacular el grupo, aprendieron muchas técnicas, aprendieron masas básicas, ciertos tipos de batidos, igual me adelanté un poquito, les enseñé algo más y todo, pero ellas quedaron fascinadas y aprendieron bastante y hoy día les hicieron espectacular, se pasaron. Este curso surgió de la necesidad del área de fomento productivo para potenciar a posibles emprendedoras de la comuna que deseen trabajar en este rubro de alimentación y gastronomía con el objeto de que dichos emprendimientos puedan ser sustentables en el tiempo, generando con ello una mejor oferta de la que existe actualmente en la comuna. Las autoridades presentes hicieron entrega de los diplomas respectivos a 11 mujeres quienes se mostraron muy satisfechas y emocionadas por la realización de este curso en la comuna Parque.